Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear o a restablecer un teléfono marca ZT El modelo es el Blade A5 2019 Este teléfono tiene un problema y por eso es necesario restablecerlo para dejarlo a configuración inicial Sin errores, sin fallas, etc. Bueno, para hacerlo, desplazamos hacia arriba y vamos a entrar a ajustes Bajamos hasta abajo Entramos a donde dice sistema del teléfono Y como ven aquí está el modelo ZT Blade A5 2019 Entramos a opciones avanzadas Entramos a restablecer Entramos a la tercera opción, restablecer teléfono Y aquí nos dice que toda la información se va a borrar incluyendo la cuenta de Gmail Toda la información, es decir, va a dejar el teléfono como nuevo Ponemos aquí restablecer teléfono, eliminar todo Y listo, nuestro teléfono en unos segundos se va a apagar Y se va a resetear Al hacer este método de esta forma, su teléfono no quedará bloqueado con la cuenta de Google Bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial, les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima